Y antes de continuar con coronavirus, con el tema de Estados Unidos, las lluvias en Chiapas provocadas por la tormenta tropical Eta y por el frente frío 11 dejaron hasta esta noche 20 personas muertas, vean qué imágenes, la mitad, 10, 10 víctimas murieron en un deslave en el municipio de Chenaló. Era una familia completa originaria de San Juan Chamula. Se informó que las lluvias afectaron otros 20 municipios por desbordamientos de ríos y deslaves. Más de 900 casas resultaron dañadas y también se afectaron, según se reportó, 13 tramos carreteros. En San Cristóbal, San Cristóbal de las Casas, se informó que las las imágenes de la hermosa San Cristóbal de las Casas, se informó que más de 30 colonias resultaron inundadas porque se desbordaron cuatro ríos y varias familias tuvieron que ser evacuadas. Ahí apareció el ejército mexicano para llevar a estas personas a refugios temporales. Los policías municipales montaron un operativo para evitar saqueos. Y bueno, qué duras imágenes, principalmente en el sur y en el centro del estado, más de 3 mil casas resultaron afectadas. En el municipio de Las Choapas, las lluvias causaron socavones, inundaciones, se desbordaron, se reporta que se desbordaron los ríos Tancochapa y Uxpanapa. También aquí se espera que durante el fin de semana aumente el caudal de los ríos. Gracias.